Maribel Guardia habla de lo que pasará con su nuera Imelda Garza, tendrá que rehacer su vida. Cuando alguien se va de este mundo, no hay nada que se pueda hacer. Lo único que nos queda es vivir y mantener su recuerdo en nuestros corazones, porque la vida sigue y el tiempo no perdona. Es por eso que la actriz costarricense ha decidido no dejarse vencer por la soledad y tristeza, pues tiene un motorcito de búsqueda. Maribel Guardia regresó al escenario de la obra de teatro Lagunilla Mi Barrio, después de la lamentable pérdida de su único hijo, Julián Figueroa, quien a la edad de 27 años se fue de este plano terrenal debido a un infarto fulminante. Ahora la estrella ha decidido enfrentar su duelo y retomar sus actividades artísticas para poder seguir adelante, ya que de acuerdo con ella, ha expresado que no se dejará vencer por la tristeza, pues ahora su motor es su único nieto, José Julián Figueroa, hijo de Julián e Imelda Garza. Tras su regreso al teatro, Maribel concedió una entrevista para algunos medios de comunicación, en donde la también cantante explicó lo que sigue con su vida y la vida de su nuera, Imelda Garza Tuñón, a quien Guardia le tiene un gran cariño, ya que la considera como si fuese su hija, por lo que aseguró que mientras Imelda esté con ella, no la abandonará y cuidará. Mi nuera que la adoro porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar. Me preocupo cuando come, que coma bien, porque luego no come bien, y yo tienes que comer y me siento con ella que coma, la quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos, dijo la actriz y cantante. Asimismo, Maribel explicó que sabe que su nuera es una mujer joven y que le falta mucho por recorrer. También mencionó que está consciente que en algún punto de su vida, Imelda encontrará a un compañero con quien reará su vida. En algún momento mi preciosa Imelda yo sé que va a tener que rehacer su vida. Es una niña muy guapa, muy joven y sé también que mi nieto, que no quisiera desprenderme de él, en algún momento voy a tener que hacerlo y le pido a Dios que me dé valor para entender todas esas fases que una tiene que entender, explicó la famosa. Sin embargo, hasta que ese tiempo llegue, Maribel Guardia puntualizó que protegerá a su nuera y nieto. Mientras lo tenga conmigo lo voy a proteger y de lejos a donde esté, siempre voy a estar protegiéndolo, cuidándolo y amándolo, dándole todo lo que necesita, concluyó. ¿Cómo ves, comadre? La verdad es que les deseamos mucho cariño y pronta designación a nuestra querida comadre Maribel Guardia, pues el perder a un ser querido no es fácil. Déjanos saber tu humilde opinión en los comentarios, no sin antes darle like y compartir el video. No olviden visitar nuestro portal web, ahí tenemos más chismecillos para ustedes. Yo soy Jimena Ibarra, la consentida, aquí no más, en La Mejor. Gracias por ver el video.